El príncipe Guillermo ha realizado un periplo por África en el marco de su agenda oficial en el extranjero. Aunque en sus visitas suele estar acompañado de Kate Middleton, su desplazamiento a Kenia, Tanzania y Namibia fue en solitario, ya que no fue hasta el 2 de octubre cuando la duquesa de Cambridge retomó sus compromisos tras finalizar su baja por maternidad. El príncipe Guillermo y Kate Middleton se dedican una tierna mirada en la presentación de su tercer hijo a Kate Middleton le hubiera encantado haber acompañado al príncipe Guillermo, y no solo por volver a Kenia, el país en el que el primogénito del príncipe de Gales le pidió matrimonio en 2010, sino porque ha sentido mucho celos. Envidia durante unos días esos celos han sido revelados por el propio príncipe Guillermo, que durante una recepción en Binhuk, capital de Namibia, comentó con mucho humor la envidia que le tenía su consorte por pasar unos días lejos de Kensington Palace. Estoy encantado de visitar Namibia por primera vez. Lamento que mi esposa Catherine no pueda acompañarme, ella está inmensamente celosa. Sobre todo porque estoy pasando buenas noches de sueño ininterrumpido lejos de mis maravillosos hijos, manifestó con mucho humor el duque de Cambridge. El príncipe Guillermo y Kate Middleton tienen mucha ayuda en el cuidado de sus tres hijos, el príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis, empezando por la niñera María Teresa Turrión Borrallo, pero ambos están implicados en la educación de sus vástagos y pasan con ellos el mayor tiempo posible, con todo lo bueno y lo malo que implica. Gracias por ver el video.